Hola, soy José Luis Gordo, trabajo en Desarrollo de Negocio para Servicios de Parque Instalado en el Sniper Electric y este es el cuarto vídeo de una serie de vídeos que estamos dedicando a los planes de servicios de mantenimiento. En el primer vídeo estuvimos hablando de los retos a los que se enfrentan las instalaciones actualmente con envejecimiento de parque instalado, reducciones de las partidas presupuestarias dedicadas al mantenimiento y de la solicitud por parte de la dirección de una excelencia en las operaciones en dichas instalaciones, lo cual es francamente complicado. Posteriormente en el siguiente vídeo hablamos de los tipos de mantenimiento que se pueden utilizar, como es el mantenimiento correctivo, dedicado o orientado a esperar el fallo, mantenimiento preventivo o estaría orientado a ser el tiempo y uso de los equipos, tantos años de funcionamiento, tantas maniobras y aplicamos un checklist de mantenimiento y luego hablamos al final del mantenimiento basado en condiciones al cual dedicamos un vídeo completo. Ese mantenimiento basado en condiciones hablaba de desviaciones entre el equipo que sale de fábrica y el equipo que está actualmente funcionando en una instalación, lo cual nos permitía poder comprobar dichas desviaciones y poder llevar ese equipo de nuevo al funcionamiento óptimo en este caso. Y dijimos que en el cuarto vídeo, en este vídeo que estamos grabando ahora, sería el que dedicaríamos al mantenimiento predictivo. Este servicio de mantenimiento predictivo se llama EcoStruxure Asset Advisor y lo que vamos a empezar a hacer con él es monitorizar los equipos críticos, como pueden ser cabinas de media tensión, donde veremos temperaturas en barras, en salidas de cables, intentaremos ver o asegurar que no haya puntos calientes en dichas conexiones, vamos a poder ver el estado de los interruptores, de los disyuntores a través de sus relés, podremos anticipar un envejecimiento anticipado. Aparte de transformadores, vamos a analizar sus protecciones, en caso de transformadores secos a través de sondas PT100 y los termómetros con comunicación Modbus y en el caso de transformadores sumergidos en dieléctrico líquido, lo que haremos será ver sobrepresión de gases, podremos ver si hay gases disueltos en el aceite y podremos ver también la temperatura del aceite para verificar que no hay un envejecimiento también prematuro o algún problema interno, de hecho, dentro del transformador. En baja tensión, el interruptor principal, el interruptor de cabecera, en nuestro caso el Master Pack, lo que vamos a poder es también evitar o vamos a poder anticipar el envejecimiento prematuro a través de una conexión continua con la Micrologic, con la unidad de control del interruptor. Los periodos de velocidad también es un punto que tocamos en este servicio y vamos a poder verificar el estado tanto del variador como de la carga que tenga asociada y también las baterías de las UPS para asegurar que están en perfectas condiciones. Esa información que vamos a generar en estos equipos va a ir, es una información digitalizada, son datos digitales que van a ir a un data logger, a un concentrador de datos, donde se van a ir almacenando para poder ser enviados posteriormente a través de una pasarela a un cloud de Schneider, una base de datos de Schneider, donde van a ser procesados mediante algoritmos que van a identificar tendencias. Estas tendencias van a ser analizadas posteriormente por un equipo técnico de expertos en nuestros productos que podrán asegurar que esas tendencias no tienen un carácter, digamos, entre comillas, maligno dentro de estos equipos. Y en el caso de que así fuera, poder recomendar acciones curativas o preventivas a los responsables de dichas instalaciones. Este responsable de la instalación además tendrá acceso al portal de Constructure Asset Advisor, donde podrá ver información relativa a todos los equipos, a su instalación y tendrá un recopilatorio con todos los informes. Los últimos informes, informes históricos y aquellos que se van generando también sobre demanda en el caso de que se encuentre alguna tendencia anómala. Como podéis ver en esta slide, tenemos un portal bastante sencillo para que el cliente lo entienda rápidamente, se pueda manejar con perfecta facilidad. Tenemos en la primera imagen, podéis ver que hay una matriz de criticidad de la instalación, donde va a poder ver qué equipos están ubicados en qué parte de la matriz y poder actuar en consecuencia. Vemos que hay un esquema también eléctrico donde están los equipos ubicados con accesos directos a la información de los equipos. Tenemos un dashboard con toda la información de los equipos y siempre vamos a ver que hay índices de criticidad. Índices de criticidad que se forman según los datos que vamos adquiriendo y las tendencias que se van conformando. Este servicio está apoyado de principio a fin por nosotros, por Schneider. Vamos a la instalación y vamos a ver qué sensórica hace falta. Si hay alguna adicional que hubiera que instalar, se instalaría. Y finalmente hacemos la puesta en marcha y la explotación de dicho servicio. El mantenimiento predictivo al final es la unión de diferentes tecnologías. Como hemos comentado, está la conectividad, el internet de las cosas, está el cloud, está el procesamiento de datos y todo parte de la digitalización de dichos datos. Vamos a digitalizar, vamos a almacenar, vamos a procesar y va a ser nuestro equipo técnico el que va a acabar definiendo las recomendaciones personalizadas para este cliente. En definitiva, lo que queremos es optimizar al máximo el OPEX y que el gasto que tenga que realizar este responsable de mantenimiento sea el adecuado en todo momento. El mantenimiento predictivo nos va a permitir reducir hasta un 50% las paradas no programadas e incrementar la vida útil de los equipos hasta un 15%. Por lo tanto, estamos optimizando el OPEX de las instalaciones, asegurando que el presupuesto dedicado al mantenimiento de las instalaciones es el correcto y adecuado. Este ha sido el mantenimiento predictivo, la explicación del mantenimiento predictivo. Creo que si estáis interesados en él, lo mejor es que os pongáis en contacto con nosotros y os podamos dar más información sobre este mantenimiento o este servicio de mantenimiento predictivo. Y sin más, despedirme de vosotros y espero que estos vídeos hayan sido de provecho e interés para todos vosotros. Un saludo.